bienvenido a mi canal de youtube hermano racing hoy vamos a cambiar la campana el cloche y la polea va a poner una polea racing que tengo ese cloche es de 98 milímetros 98 99 milímetros de los grandes la capitan a la capitan la normal más adelante la voy a poner en punto con otro tapita que tengo para ese coche ya yo tengo esto aquí flojo y vamos a terminar de quitarlo como ven es un cloche que está modificado está rebajado es la campana de serie no tiene ninguna modificación la polea está arreglada como está en un vídeo ahí para que llegue a la correa abajo vamos para mi mesa de trabajo aquí como le decía la campana de la campana de serie la que trae en ella el cloche también el que trae ella la polea y la polea también de esto usaré el sprint solamente aquí está lo que voy a usar voy a usar esa polea racing tiene diferentes rampas rampas ahí está ubicada en la rampa estándar la voy a poner en otra voy a usar esta campana la modificaré para que tenga más agarre el sprint de ella y este cloche tiene sprint de 2000 rpm y lo voy a estar probando así primero porque el cloche es un poquito bien pesado y como la pasola es una 101 se lo voy a montar así primero para probar después haré el cambio después que la pruebe vamos a buscar un candadito aquí que me falta no tiene ese candado aquí encontré un coche viejo vamos a quitarle el candadito lo único que no tiene la arandela bueno aquí hay otro que tiene arandela bueno ahí lo entré y lo volteé para arriba para que quede aquí abierto por si quiere salir le da un poquito más de brega salir cuando se ataje ahí le echaré un poquito de aceite como ven es nuevo y lo vamos a montar ahora a ver como resulta viene un poquito engrasada le voy a quitar los pins para ponerla en las rampas que yo quiero ponerla la voy a poner en esa rampa 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 y ahí está esta es la que tengo y esta le pondré y ahí está para el esprimo vamos limpiar un poco vamos limpiar un poco el esprimo ahí está ya montada el otro candadito que yo estaba poniendo salió malísimo se dañó esta es la campana vamos a modificar la campana y 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 La voy a poner al revés porque ya esta un poco dañada y para que le de entre la del cubo este. Ahí está, no hay por qué partir de tanto. La voy a poner al revés. La voy a poner al revés.